Bueno, y acá vamos saliendo de este campo precioso para ir a ver esas cataratas. Ruta X765. Sí, fueron 5 kilómetros. Y ahora vamos a tomar la X65 con destino a la carretera austral. Pero muy bien. Este es un huevo. ¡Este es un huevo! Sí. ¡Mirá el huevo! No sé si era de dinosaurio o de qué era, pero era un huevo. Para mí era un huevo. Capaz que acá hay huevos. Empieza la subida. Nos vamos. Maravillosos esos cerros que nos acompañaron. Nos quedamos mirando unos cerros preciosos. Y allá nos vamos. Hasta Coyaiqué. 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 Pero si hay un pueblo muy lindo antes, seguramente vamos a entrar, ¿no? Seguro. Qué belleza. Estamos en la Ruta X65. Estamos en la Laguna Morales. Navarro. La Laguna de Cristian está. Vamos a la la勺 que vio con una laguna. La Laguna de Cristian está. Nos van a la ventana de la provincia 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 de montaña. Nos van a la familia. Le mandamos un besote. Sí, Cristian se compró una laguna Estamos en la región de Laicén Muy cerca de Puerto Ibañez En Chile Acá vamos llegando Hacia la carretera que tenemos que agarrar Mira los glaciar aquellos Impresionante Impresionante Capaz que tenemos el vidrio sucio y no se puede ver Pero Está tan bonito Este paisaje que nos queremos Venir a vivir acá La región de Laicén No nos queremos venir a vivir acá Sí Y tener muchas ovejas Y tener muchos perros La Queen Muy bonita Y se está deshielando digamos Impresionante Esa montaña que llevamos Enfrente se está cayendo en hielo Se está derritiendo Y está haciendo Los lagos ¿No? Qué bonito Qué belleza No puede haber tanta belleza En este lugar Y la hay Muy bonito Es como un helado de chocolate bañado con crema Es como un helado de chocolate bañado con crema Sí ¿No es cierto Fer? La verdad que sí Muy hermoso Muy hermoso Es más De allá baja Se ve a celeste Se baja el agua de un glaciar Allá baja Baja agua de allá Sí Sí Qué bonito Muy bonito Bueno Vamos hacia La carretera que nos va a llevar A Coyhaique Y es un paisaje maravilloso Estamos viviendo acá En La carretera austral Estamos llegando Estamos llegando a la carretera austral Exactamente Ahí estamos llegando Uy que vamos alto acá Y se aprecia más Se aprecia más La montaña Y aquel glaciar que me está Llamando Qué bonito Muy bonito Un paisaje único Tienen que venir a hacer la carretera austral Y entrar a Puerto Ibañez Para que vean Qué hermosura De provincia Sí De provincia De Chile De Chile Muy bonito Acá está la ruta Llegamos Al cruce Con la carretera austral Y Por atrás Y bueno Miren qué montaña Se la vamos a dejar de costado Y ya nos vamos 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 arriba Vamos a saludar Que nos vemos Tres bocinazos Porque ya no volvemos más Ya no volvemos más Vamos Estamos esperando A ver si sale una señal Porque no hay una vallina Vamos 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 No sale nadie No sale nadie No sale nadie No hay ningún carteque No vamos 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 Seguimos por la carretera austral Tenemos 85 kilómetros Para Coyhaique Seguimos por esta carretera Muy bonita Próximos 8 kilómetros Zona de curva Si cae nieve Tenemos que poner las cadenas ¿Qué te iba a decir? Está 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 más en la cera Bueno Vamos Allá vamos Vamos en caracoles Acá En subida Y estamos Más cerca De la montaña Todavía Más cerquita Ahí la tenemos Impresionante La vamos a cruzar Seguramente Que la vamos a cruzar Porque estamos muy cerca Bueno Esperemos que Que se Ya logramos más caracoles Acá Seguimos haciendo caracoles Seguimos haciendo caracoles Ahí vamos Entramos a una reserva nacional Que es del Cerro Castillo Pertenece al Cerro Castillo Y habitan los huemules ¡Wow! Lo que sería ver un huemul Ya no Ya sería la cerecita de la torta Esa nevada que tenemos enfrente República de Chile Parque Nacional Bienvenido al Parque Nacional Cerro Castillo Es la carretera austral ¿No? Sí Acá la tenemos Algaditos Sí Tenemos que tener cuidado Con Con las piedras que caen Y ahí la tenemos Al lado Esa majestuosa Por favor Es majestuosa Impresionante Que bonito Gente Mostrarle esto Es muy bonito Que ahí la tenemos Al ladito Y ya está La enamorada De ella Que son las nubes Las enamoradas De las montañas Son las nubes Pero se la ve entera Se la ve enterísima Estamos ahí En el pie de ella Estamos en el pie Y allá está la otra Mirá No Qué cosa más preciosa No se pare Acá lo único que corre Es el bien No se apure No se apure Decía, ¿no? Y esta montaña gigante Que traíamos Nevada Frente Que ahora vamos De los pies Todo piedra Es increíble Se está Como que se desboronó Y allá arriba Está la roca Y abajo Todo el pie De piedra Todo esto que tenemos Alrededor es de la montaña Qué belleza Es una belleza La carretera austral Es una belleza La carretera austral Y cada vez más bonita Se va poniendo Qué bonito Y eso que ahora Los arbolitos Están tristes Porque viene el invierno Pero si no Güemules en la ruta Ay, a ver si los vemos No vimos ninguno No vimos ninguno La de Coyhaique Exactamente En la comuna de Coyhaique Entramos Vamos a ver Qué bonito No, muy bonito Mirá Mirá Nieve Nieve Sí En la montaña Y acá Que dice Ah, sobre la ruta Podés armar un acta Sobre la ruta Qué bonito Allá vamos Carretera austral Ahí va la consentida Acá vamos siguiendo Por la carretera austral El día está gris Pero el paisaje Está precioso Agua cristalina Bajando de las montañas Todo el tiempo Nos acompañan A los costados Del camino Mucho otoño Vemos las huellas Vemos las huellas del otoño De la nieve Y mucho verde Mucho pino Y las montañas Miren lo que es esa montaña Tan bonita Es muy bonita Esa montaña Muy bonita Está toda deshielada Esa montaña Todavía no le ha caído la nieve Y bueno Es un paisaje hermoso Vengan a hacer la carretera austral Que es muy bonito Muy bonito Es un paisaje Para llevarlo siempre En el corazón Opa Y allá vamos Vamos arriba De la consentida Y le vamos mostrando Partes de la carretera austral Muy pero muy bonita Esas montañas Tan preciosas ¿Le gusta amor? Está hermoso Y allá se ve un piquito de nieve Mirá lo que es este camino Tan bonito Recorremos la carretera austral Con la consentida Vamos pegados al río Que es agua de De hielo De hielo Transparente Fría Muy fría Y estamos queriendo avistar Un huemul Queremos ver un huemul Que bueno Vamos atente a ver el huemul Y la carretera es así gente Miren que cosa más bonita Montañas Colores amarillos Verdes Secos Sin hojas Montañas Picos nevados Agüita cayendo de la montaña Allá arriba No, no ¿Qué más pedirle a Dios? ¿Eh? ¿Qué más pedirle a Dios? Pinos Pinos ¿Qué cosa más bonita? Acá vamos doblando Es como una carretera Que zigzanea Toda avivorada Como digo yo Avivorada Miren lo que es ese arroyito allá Y el agüita Cayendo de la montaña No, muy bonito Súper bonito Súper Y allá vamos Acá vamos a cruzar un puente Donde seguramente hay agüita De manantial acá De, digamos Yo digo agüita de manantial Agüita de Porque el agua va de un lado Y del otro Siempre nos acompaña el agua Ahora viene de este lado el agua Se va cruzando Se va cruzando Y está muy Pero muy bonito Muy bonito ¿Qué estamos amor? Estamos en la laguna Chihuay Ajá En la carretera austral Guau ¿Cómo retupa? Belleza de color Muy bonito Muy bonito Ponete con el huemul Que te va a sacar una foto Ay, es hermoso El bichito re lindo No lo podemos ver No se quiere mostrar Yo no quiero ver como alófana Pero no se ve Pero sacamos una foto Bueno, el huemul Es un ciervo Exclusivo de los Andes australes Está en peligro de distinción Está en peligro de distinción Está en peligro de distinción Y se lo encuentra en la zona de Magallanes En los machos adultos poseen las astas Que son bifurcadas Y que es el de los huesos frutales Desde el cráneo Y cuya rama Más de la pata Es una mancha característica Está en peligro de distinción En forma de hueso Pero con armazón Es un cambio de pinaje Y tamaño Que ya no hay Ay, qué bonito Y donde más se lo ves Acá en el Parque Nacional Cerro Castillo No ve su presencia Ay, sí Yo quiero que venga Y acá vamos Por la carretera austral Balmacera, vista hermosa Hay que doblar Balmacera, vista hermosa Oye, ¿y qué? Seguimos Y Balmacera hay que doblar Un que bajadita Balmacera Sí ¿Entramos? Vamos a entrar X697 Balmacera 13 kilómetros Ahí vamos a conocer El pueblito de Balmacera La ciudad Vamos a ver Con qué nos encontramos Debe ser algo muy bonito Ahí va Chetsmar Saliendo de Balmacera Seguramente con destino A Santiago Qué belleza Qué lindo Vimos despegar justo el avión Llegamos Vamos pasando el río oscuro Bienvenido a Balmacera Vimos el avión despegar Las vacas Los animalitos Los patitos Qué más pedirle a Dios Que ver ese campo maravilloso Tan bonito Venimos ahora por la ruta 245 Acá está el aeropuerto Zona urbana Se ve ahí atrás de fondo El aeropuerto A 50 Velocidad Máxima Galera El chico Hay un paso para Argentina Acá me parece Sí El paso a Huemules Claro Vamos a parar Vamos a parar Para comer Hoy es domingo Y casi todo está cerrado Una más O allá mirá Dónde está el cartel Vamos Hay un cartel Re lindo Para sacarse fotos Y después venimos a la plaza A 100 metros Tenemos una falla elevada Falla elevada La iglesia Qué bonito Ahí está Mirá Acá está el aeropuerto Qué bonito Comida rápida Acá hay un Qué hay Como un Una sola franca ¿Qué será? Acá hay mucha gente Vierta Marajo Otra Qué lindo Mirá allá la plazita Qué bonito Muy bonito La plaza Me encanta Está muy bonito Bueno Ahí vamos A recorrer un poco La ciudad Estamos en la plaza Del centro De Balmaceda Es muy bonita Ahí se ve el aeropuerto La torre Y nosotros que ya Nos vamos a recorrer Un poco Balmaceda Y nos vamos Para Oyaique Bueno y ahí veníamos Por la avenida De las carreras Acá está el aeropuerto El aeropuerto El cartel No sé si se puede parar acá O hay que doblar Inter las carreras Eugenio Mate Paramos acá Doblamos acá Paramos acá Un toquecito Así nos sacamos Una foto en el cartel Cuántos autos Impresionante Bueno estamos En el cartel De Balmaceda De la ciudad En honor Al criollo Patagónico Balmaceda Comentado En 1917 Y acá está La Carina ¿Qué es lo que La Carina 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 La Carina